A la cascarrabias, yo le voy a colocar que es una planta buena, la verdad es que en los niveles más avanzados yo ya dejo de ocupar la nuez y solamente empiezo a ocupar lo que es la cascarrabias o la calabaza, este chiquito, no me acuerdo como se llamaba este chiquito, pero si me acuerdo de que servía solamente para el agua, yo le voy a colocar que es mala, y si es verdad que se parece a lo que es la zeta desesporada, pero hay un error fatal, y es que la diferencia entre esta y esta, es de que esta, se demoró un chingo en cargarse, explico un poco lo que puse aquí, coloque a la planterna en mala y al cactus en me, porque tenemos a lo que es la treboladora, y es que esta reemplaza completamente a las dos. Para entonces, era demasiado tarde. Ese día algo cambió dentro de Lotso, algo se quebró, nos reemplazó, vámonos. No, solo te reemplazó a ti. Nos reemplazó a los tres. A ver, no me acuerdo como se llamaba esta planta, pero yo la voy a colocar en que es funcional. A la girasol también le voy a colocar que es buena, es una de mis plantas favoritas. A la estrellita la voy a colocar en esta misma sección, al igual que esta otra planta sirve para atacar a zombies de atrás, o incluso a otras direcciones. La calabaza la voy a colocar en... God. Yo voy a decir que es God. O sea, permite que pueda defender a una planta en específico, y ahorrarte un espacio. A ver, a la magnetoceta no lo acupé mucho, la verdad. Voy a decir que es funcional. Ok, ahora vamos a ver dos plantas importantes. Primero vamos con este lanzacoles o lanzalechugas, la verdad no me acuerdo. Y yo le voy a colocar que es funcional. Ahora sí, el lanzamaíz es una de mis plantas favoritas. Si la comparo con lo que es el lanzaguisantes o el lanzacoles, que son plantas algo parecidas en lo que es el ataque, la verdad yo me quedo con el lanzamaíz. Principalmente por su habilidad de poder lanzar una mantequilla que podía congelar al zombie, y que aunque era un poco más débil que el lanzacoles y el lanzaguisantes, igualmente me siguen encantando. A ver, la maceta es lo mismo, es igual que con lo del nenufar. Es útil en el techo y listo. Con el grano de café, yo voy a decir que es meh. Porque aunque es bueno de que puedas despertar a las plantas nocturnas en el día, la verdad no era tan necesario hacer eso. Yo voy a colocar que el ajo es meh. A esta planta también la voy a colocar en meh. Sirve para defenderte de lo que son los zombies colgados o también de los zombies que lanzan naranjas en sus carritos, pero si es que tienes una buena defensa, eso no es necesario. La margarita es una mierda. O sea, su única funcionalidad es dar monedas. Y que además no da muchas y aparte se demora un chingo en cargar.